¿Qué tal amigos de YouTube? Bueno, vamos a hacerles saber esta vez mi nueva remodelación del hábitat Tengo aquí ahora mis tortugas Tengo aquí unos cuantos plantas acuáticas Aquí está mi mapa Tienen suficiente espacio para que puedan nadar por ahí abajo hay otras También tengo aquí unos cuantos peces A ver si son por acá Son como 50 peces Y aquí tengo una tortuga macho que ya parece que se quiera reproducir Están aquí y tengo su zona seca hecha cuando la espuma y una tina también Suben por aquí Hasta llegar acá Esa es su hábitat Y tengo aquí también unas cazuelitas para que se puedan esconder, aquí están Ahí adentro se meten las tortugas Aquí están unas mapas Aquí hay una que está casi adentro Mira para que la puedan ver Tengo aquí otra cazuelita Para que se metan Creo que ahí adentro se metió la mojarra Los peces, ahí están Y acá va a salir una de ahí Unos cuantos caracoles Y la zona seca que no he terminado Aquí está Puse unas cuantas piedras Para que puedan subirse Y su comida flotante Parece que no quieren comer Desde que las cambié para acá Yo creo que se están acostumbrando No, 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 no No, no, no No, no Aquí está Aquí está la tortuga macho Aquí está la tortuga macho Y la mojarra allá va No sé si se alcanza a ver No sé si se alcanza a ver Y aquí adentro Aquí está una tortuga macho No sé si se alcanza a ver Allá abajo Ahí está su cabeza La tortuga macho La tortuga macho más grande Y la picta bily Ahí ya También tengo una planta Una planta de agua Es esta de aquí si la tenia aqui pero las tortugas las movieron es esta pequeña planta aqui esta no se como cuidar plantas asi que tengo esta la compre para que se la comieran pero parece que no se la quieren comer y esta aqui desde hace como 5 meses no mentira y se la estan comiendo de este lado hay unas mordidas aqui hay un pedazo tambien hay unos caracoles carneros hay suficiente espacio para que naden la tina mide como un metro y medio mas o menos de largo o un poco mas hay guppies por si quieren comer guppies hay que coman ya tuvieron crías hay unos cuantos bebés aqui tengo las tortugotas y bueno eso es todo nada mas queria mostrarles ahi como tengo mi remodelacion de habitat zona seca zona para nadar y rampa para subir chale amigos hasta luego chau chau chau